¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado? Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho? Daría todo por volver el tiempo Es así, si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí si la toco Mi mente no olvida, mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú, no es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Si me dices que sí, te compro un Richard Milly Te regalo una casa, yo envío el Hilly Pa' vivirnos la movie from Nicky, mi Milly Como la serie del Patron, somos el Topo y el Chigilín Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un sí camuflajador Clávame una duda Y me quedaría a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras te duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí ¿A quién engañas? Tú no eres sin mí